Hola amigos, aquí Rebeca de un día muy nevado en Boulder, Colorado, en febrero. Estamos a menos 10 centígrados, hace un frío pelón, pero está muy bonita la tarde. Y hoy quería compartir un tema que llevo semanas marinando y reflexionando y que es uno de los temas de la sabiduría que recién he adquirido esta última semana. Y el título de este blog se llama Sé tú, sé tú, bijú. En inglés es un poco más divertido, bijú, bijú, bijú. Y la raíz de este título es que cuando uno es sí mismo completamente, al 100%, también es una joya, bijú quiere decir joya en francés. Entonces, Sé tú, sé tú, joya, sería la traducción literal. Y lo que me refiero es eso, que hace unos meses recién escuché un coach hablar de lo único, lo único es que somos cada uno de nosotros, cada ser humano es absolutamente único y diferente a cualquier otro ser humano. Y la metáfora que él utilizaba era la de el dedo, ¿cómo se llama esto? La marca de nuestro dedo gordo, que cada ser humano que existe en este planeta y de hecho cada ser humano que ha existido es absolutamente único. Es una metáfora también por decir, pues eso, lo diferentes que somos el uno al otro, lo únicos que somos. Y, bueno, pues la recién reflexión que acabo de obtener de la semana pasada es que me acabo de dar cuenta de que llevo años pensando que el ser perfecto y el que lo tiene todo es mi principal maestro espiritual. Y un poco la relación que hago con él es de que él es 100% y llevo pensando durante un par de años que yo soy un 1% de él, que soy mucho más inferior, que sé mucho menos, que él lo sabe todo, que él lo tiene todo y que, bueno, pues yo tengo un poquito, como una gotita, una gota de agua de mi maestro. Y recientemente, pues me ofrecieron la reflexión de que alguien quería mis instrucciones más que las de mi maestro y me sorprendió, no entendí, porque siempre refiero a la gente a que, pues lean libros de mi maestro, que escuchen meditaciones guiadas de mi maestro, porque a mí me ha ofrecido tanto, las enseñanzas y las prácticas han sido tan poderosas que quiero que la gente, pues le conozca a él y que sepan de él. Y sin embargo, me acabo de dar cuenta de que yo soy 100% también. No soy 100% de él, porque 100% de él es él, pero soy 100% de mí, con mis saltos, mis bajos, mis cosas buenas, mis cosas malas. Pero hay gente a la que le inspiro yo, hay gente que conecta conmigo y que quizá no conectan con mi maestro. Y pues la verdad es que es como una revelación, es como... ser mí, ser mí, ser una joya, es algo nuevo y algo excitante y que me hace sentir con una confianza tremenda. Y la forma en que lo acabo de descubrir es esta semana llevo planificando el retiro que voy a facilitar en México la semana que viene. Somos 12 mujeres que vamos a pasar tres días y medio juntas en un lugar increíble. Y me acabo de dar cuenta que cada vez que pensaba, ay, ¿qué es lo que debería de ofrecer en este retiro? Pues sentía como que, ay, ¿qué debo de ofrecer? Debería hacer esto, debería hacer lo otro. Son como todo ideas de qué es lo que debería hacer. Y como que lo siento, pues como que es una obligación, como que viene de una energía de obligación. Y sin embargo, cuando pienso, ¿qué es lo que quiero ofrecer? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Me gustan, pues, recibir masajes. Voy a tener ahí un masajista que nos ofrezca a todas las chicas masaje todos los días. Voy a tener comida, que es una de las comidas más maravillosas, con unos cocineros increíbles, que a mí me encanta la cocina. Son unos amigos que nos cocinaban mucho el año pasado cuando vivíamos en México. Y quiero que nos cocinen ellos y van a estar ahí. Y mi maestra de yoga preferida, porque quiero combinar el yoga con la meditación, en un lugar, con una playa privada, en pleno océano. En fin, he combinado todas las cosas que me gustan, que me encantan, que son yo, 100% yo, en un retiro. Y mi intención es continuar ofrecer 100% de mí, porque creo que eso es lo que hace la vida especial. Y eso es lo que me hace a mí sentirme inspirada, sentirme excitada. Y lo que hace que otras mujeres y hombres sean atraídas por mí, para aprender de mí. Así que, bueno, esa es mi reflexión de hoy, esa es mi contemplación. Y nada, quiero dejaros con el sé tú, sé tú, bijú. Y me encantaría recibir, como siempre, si tienes alguna reflexión, algún comentario, algo que piensas que puedas hacer para ser tú más. Algo que quizás he hecho en el pasado, que sabes que no es tú, que piensas que tenías que hacer porque otros lo hacen, o que es obligación. Déjame saber también. Y eso es todo. Dentro de cinco días voy a estar en la selva tropical de nuevo, en México. Y os envidia un saludo desde allí. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Adiós.